El gobierno ucraniano reportó nuevos ataques aéreos rusos este lunes cerca de una importante planta nuclear en el sur de Ucrania. Mientras el presidente ucraniano advirtió de posibles acciones rusas, cuando Ucrania se prepara para conmemorar el aniversario de su independencia, el miércoles, a la par de seis meses del inicio de la guerra. Debemos ser conscientes de que esta semana Rusia puede intentar hacer algo particularmente repugnante, algo cruel, como lo es nuestro enemigo. Entre las acciones alertó más tarde sobre el posible procesamiento de soldados ucranianos capturados en Mariupol. Si se lleva a cabo este despreciable juicio, si se trae nuestro pueblo a este escenario en violación de todos los acuerdos, de todas las normas internacionales, si hay abuso, esta será una línea en la cual cualquier negociación es imposible. Rusia se aislará de las negociaciones. El domingo, la Casa Blanca reportó una llamada entre el presidente Biden y líderes de Francia, Alemania y Reino Unido. Los líderes abogaron por la necesidad de evitar operaciones militares cerca de la planta nuclear de Zaporizhia, indicó la vocera del presidente Biden. Rusia, por su parte, acusó este lunes a los servicios de espionaje ucranianos de planear el asesinato de la hija de un destacado nacionalista ruso, considerado por algunos como el cerebro del presidente Vladimir Putin. La mujer, de 29 años, murió el sábado cuando detonó un explosivo en su camioneta. El domingo, un asesor del presidente ucraniano negó cualquier participación en el asesinato. Jorge Agobian, Voce América.